Este domingo Goza, goza, goza y a gozar Le, 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 le va a gustar Unos animales muy divertidos Ya llegó por quien lloraba Chiquita Llegan a Gama TV Qué hermosos ojos tienen Este domingo Escuchaste, bodoquito Falta muy poco La era del hielo A las 7 y 15 de la noche Y después, no te pierdas el gran estreno de Río